No te vayas que es temprano Quédate un ratito más Acércate y dame tu mano Que te quiero acariciar Quiero que esta noche sea Una noche especial Esta sí será real Amor no me deja esperar Quiero que esta noche sea Una noche especial Esta sí será real Amor no me deja esperar Aprovechemos el tiempo Y disfrutemos nuestro amor Será una noche inolvidable y llena De delirio y de pasión Colorín, colorado, desautao De las nubes trepao Si es que en las nubes estoy trepao De ti estoy enamorado Colorín, colorado, desautao, en las nubes trepao Colorín, colorado, desautao, en las nubes trepao Al amarte he conocido las estrellas Y hasta el cielo me has llamado Colorín, colorado, desautao, en las nubes trepao La gloria, la gloria, la gloria, la gloria eres tú Pues contigo, a la perfección he llegado Colorín, colorado, desautao, en las nubes trepao De la soledad Que tanto daño me hacía Que me tenía amarrado Colorín, colorado, desautao, en las nubes trepao Mejor es andar en la vida solo Que estar mal acompañado Colorín, colorado, desautao, en las nubes trepao ¡Ah, swing! ¡Completo! ¡Vamos! Te enamoraré En esta noche especial A la luz de la luna te quiero inspirar En esta noche especial En esta noche perfecta ideal En esta noche especial Y Manolo Lescano te viene a cantar En esta noche especial De Puerto Rico, un saludo muy cordial En esta noche especial Colorín, colorado Desautao, desautao, en las nubes trepao Ando loco y sin idea Me tienes desesperao Colorín, colorado, desautao, en las nubes trepao Todo lo que quieras tenerte por siempre Cerquitita aquí a mi lado Colorín, colorado, desautao, en las nubes trepao Compartir tus emociones Yo ser tu llave y tú me encantado Colorín, colorado, desautao, en las nubes trepao Colorín, colorado Este cuento se acabó Colorín, colorado, desautao, en las nubes trepao Chao Chao Gracias por ver el video.